¡Ea! ¡Bravo! ¡Portilla! 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 A ver, Almano, tú bailaste a tu hermana. Me acaba de bailar a tu hermana. Me siento bien, ¿no? El mundo se para y cuando se va a mirar, es tiempo para amar. Tiempo de mar, es tiempo para sentir y decir que no va a escuchar su hermana. A ver, golpea la cámara. El aire de un violín es tiempo de vivir.